Lucas Vallada, felicitaciones, campeón de la clase 1 del turismo pista. Comentame sensaciones iniciales de este petejo. Bueno, muchas gracias. La verdad que muy feliz, muy contento. Un fin de semana realmente muy bueno. Nos pudimos quedar con el título, que era lo que veníamos a buscar. Así que, como te digo, muy contento. Comentame, Lucas, cómo fue esta gran temporada, porque hiciste cuatro pols, ganaste cinco series y tres victorias a lo largo de este 2018, que te permite quedarte con este título. Sí, la verdad que fue un año muy bueno, como vos decís. Pudimos cosechar una gran cantidad de puntos durante todo el año. Y bueno, llegar con buenas chances a la última fecha. Obviamente son carreras, hay que correrlas. Y bueno, demostramos que tenemos buena la auto. Un equipo que labura a la perfección. Y bueno, nos pudimos llegar a un título que es muy bueno. ¿Cómo se encaró esta carrera, sabiendo de que estabas adelante y que tu principal rival estaba atrás? Nada, tranquilo, tranquilo. Había que tratar de llegar. Sabemos que son carreras y obviamente puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, tenía un gran auto y una vez que pudimos hacer una diferencia después ya correr un poco más tranquilo, empezar a cuidar todo para llegar a la bandera cuadro y así fue. Así que nos llevamos un título que la verdad que es hermoso. Tuviste un gran recorrido en el Zonal. ¿Cómo cae este primer éxito a nivel nacional? Bueno, sí, la verdad que esto es incomparable por, como te digo, por la calidad de pilotos que hay en la categoría, la cantidad de autos, los equipos. La verdad que nosotros lo hacemos con mucha humildad. La verdad que para juntar el sacrificio para poder venir a correr, para juntar el presupuesto, mejor dicho, hacemos un sacrificio grandísimo. A mitad de año casi paramos porque la realidad es que no podíamos seguir. Y bueno, mucha gente hizo un esfuerzo grande para que yo esté acá. Y hoy esto es de todos ellos. ¿Por qué sos campeón, Lucas Bayara? Porque creo que somos los que mejor hicimos las cosas. La verdad que, como yo siempre digo, el de arriba ve todo y hoy estuvo de nuestro lado. Así que gracias a Dios nos llevamos un campeonato, como te digo, que es hermoso. La gran cantidad de gente que me vino a acompañar. Y bueno, todo esto es para ellos. Lucas, gracias por estar en Mundos Sport y que sea con éxito el resto, o mejor dicho, la temporada 2019. Muchas gracias. Agradecido a ustedes por la nota. Agradecer, como siempre, al equipo. A toda la gente que está conmigo, a toda mi familia. Y bueno, en especial, felicitar a mi viejo por toda la entrega, el esfuerzo, el sacrificio que ha hecho durante todo el año. Y bueno, obviamente a Jorjito Piedra y a Adrián Spoon. Ellos son los verdaderos campeones, así que muchas gracias.